Antonio, muy buenos días y tenemos la novedad de que el importante grupo desarrollista EDUSUR ha incorporado el sistema constructivo Steel Framing. Sabemos que es un sistema que tiene su historia en el mundo, pero aquí en Argentina es novedoso. Así es, el sistema en sí empezó hace 1940 en Estados Unidos, Canadá, y ha sido en crecimiento en el resto del mundo. Aquí en la Argentina todavía hasta estos momentos no ha sido. EDUSUR, en cierta forma, estuvo analizando todo este tipo de sistema hace varios años y hace dos iniciamos la compra de material y equipo de alta generación, de nueva, que las máquinas no solamente son conformadoras, sino procesadoras de perfiles. Esos perfiles ya vienen preparados con todos los cortes para poder armarlos en panelería, ya sea para viviendas o edificios como locales comerciales o edificios en altura. Entonces los perfiles y los paneles, todos producidos aquí dentro de lo que es el grupo EDUSUR. Así es, la planta SteelPlex es una división de EDUSUR. EDUSUR es uno de los clientes que hoy día tiene SteelPlex para producir este tipo de paneles. La producción es mucho mayor de lo que podría utilizar en estos momentos EDUSUR. Así que estamos capacitando gente y armándolos para ofrecerle a terceros todo el tipo de panelería y perfilería que producimos en estos momentos. Los paneles mismos o los perfiles se producen con estas máquinas de alta tecnología, vienen de Nueva Zelanda. Utilizamos aceros nacionales, influencias estándar en la Argentina que permiten construir planta baja y hasta dos niveles en lo que son viviendas. Como dije antes, en la combinación de otro tipo de perfilería más pesada podemos hacer edificios más altos, pero en estos momentos no. ¿Nos puedes contar un poquito más en detalle cómo funcionan estas máquinas? ¿Tienen flexibilidad de diseño? No, no son estandardizadas. La flexibilidad de diseño es total. Uno puede venir con el diseño que uno quiera y nosotros podemos producir la panelería para esa vivienda. El proceso empieza con un plano, una tipología tipo, que lo puede traer un ingeniero, un arquitecto o un privado. Nosotros analizamos esa estructura o esa planta y la panelizamos mediante un software específico para estas máquinas. El software ese le dice a la máquina cómo producir cada perfil que forma parte de un panel y que después de ese panel se arma en la obra para el montaje total de la vivienda. Después vienen todos los sistemas de cerramientos exteriores que también existen en el país, pero no es nada estándar. Aunque esa tipología si uno la quiere repetir una vez o diez veces también lo puede hacer, cambiándole color o textura o materiales. Me comentabas que aquí en fábrica también tienen un módulo que sale listo desde acá. Exactamente. Todas estas fábricas no solamente hacen perfiles únicos para una vivienda tipo, sino que también pueden hacerse módulos preensamblados en fábrica, como si fuese una fábrica de autos, en este caso una fábrica de módulos de viviendas habitables, y que están totalmente terminadas en fábrica. O sea que se pueden transportar a través de camiones a cualquier lugar de la provincia o del país, y en una semana con las condiciones que se tienen que hacer en el sitio, de poner algunas fundaciones y conexión de agua, cloaca y electricidad, se lleva el módulo con camión, se lo transporta con una grúa, se lo baja, se lo ancla a la fundación, conecta las instalaciones y uno está viviendo el mismo día del transporte este. Hablando de los tiempos, veo que es una gran ventaja que presenta este sistema, pero me imagino que también viene con otras ventajas más. Tiene muchísimas ventajas. Una es, como le digo, la flexibilidad de diseño, o sea que no está atado a nada estándar, ni prefabricado, ni nada de ese sentido. Otra es que es muy liviano, o sea que una vivienda de estas, la estructura de una vivienda, por ejemplo, de una casa de 100 metros, de una planta puede estar en unos 3.000 kilos, lo mismo que pesa un auto. O sea que al ser más liviana, diría casi 4 o 5 veces más liviana que en una casa tradicional de ladrillo o de bloc, necesita menos fundaciones. Eso es un ahorro ahí. El tiempo que necesita para armarse también es alrededor de 4 o 5 meses, como mucho, en relación a 6 o 8 meses en un sistema tradicional. No hay desperdicios, todo reciclable. O sea que la ingeniería de esto es tan precisa que la logística te esfuerza a tener todo en un mismo tiempo y ya tenés todo precomprado antes de que necesites las cosas. No tenés que importar o traer a la obra materiales que después tenés que pagar para sacarlos como basura. Bueno, arquitecto, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No sé si quedó algo por agregar. No, muchas gracias por venir a vernos y vuelvan. Gracias.